Los tengo que enterrar, solo por ser de los suyos Nos quieren olvidar, olvidan que somos muchos Testigo de su sufrimiento, identificaré sus restos Testigo de su sufrimiento, coleccionaré Los tengo que enterrar, y coleccionar su ejemplo Nos quieren olvidar, dejaré marcas en sus huesos Testigo de su sufrimiento, identificaré sus restos Testigo de su sufrimiento, coleccionaré su ejemplo Un fragmento del recuerdo, documento de sus muertos Los tengo que enterrar, solo por ser de los suyos Los quieren olvidar, olvidan que somos muchos Son los restos de un infierno, un fragmento del recuerdo Son las huellas de mi pueblo, documento de sus muertos Son los restos de un infierno, un fragmento del recuerdo Son los restos de un infierno, un fragmento del recuerdo Testigo de su sufrimiento,asting un солнце Testigo de su sufrimiento,ñas, sientenres Testigo de su sufrimiento, cortaré las relaciones Testigo de su�il Advisor Testigo de su sufrimiento, Capecordalう Testigo de su sufrimiento,ARA6 lamb givenimiento, Gracias por ver el video.